La directora de vigilancia de la salud informó este miércoles que San Pedro se suma a la lista de departamentos que se encuentran con alto riesgo para dengue. Hasta el pasado 15 de enero fueron confirmados 68 casos de dengue, dos de chikungunya, provenientes de Fernando de la Mora y Yaguarón. En situación de brote son Amambay, Alto Paraná, Guaira, área metropolitana de Asunción, Concepción y se agrega ahora San Pedro. Con síndromes febriles sospechosos se encuentran hospitalizados un promedio de 415 personas por semana en todo el país. De este número cerca de 23 personas son embarazadas. De estos 415 la mayoría son del Ministerio de Salud, o sea del sector público y la franja etaria de todos los casos de dengue en realidad están entre los 20 y 40, 45 años. El ADAN que tenemos más notificaciones de casos de dengue. En este 2016 entonces todavía no se registró ningún caso de fallecido por dengue. No, en este momento tenemos de 17 notificaciones que tenemos, tenemos 5 descartadas y queda uno probable que es el que estamos pidiendo información y el resto está en estudio porque tenemos datos incompletos o todavía no tenemos el resultado de laboratorio o falta algún documento que todavía no nos remitió los servicios. Con imágenes de Sergio Ucedo informó para BC Color, Verónica Burgos.